Un vehículo en color blanco tipo sedán cortó circulación a un motociclista haciéndole caer a la carpeta asfáltica en el Boulevard Revolución de la ciudad de Torreón minutos antes de las 12 de la madrugada que fue registrado un percance vial en dicho boulevard y cae el siglo de Torreón. La unidad en color blanco realizó una vuelta ilegal en sentido contrario en la mencionada calle, cortando la circulación del vehículo de dos ruedas que se encontraba avanzando de orienta a poniente en el boulevard. Al lugar acudieron el socorrista de Cruz Roja Mexicana para atender a Eduardo Miranda de 26 años de edad, quien afortunadamente no presentó heridas graves. Agentes de habilidad arribaron al lugar para apoyar con el flujo de tránsito. Elementos de peritos de Torreón elaboraron el croquis correspondiente.